Que paisaje Hola Michael Que onda? Aqui tomando el sol Tomando el sol y caloro Es que yo me baño pero Cortale mi chavo Cortale chicho Que bonito paisaje la meta Que onda Michael Que onda Michael Que onda Aqui tomando el sol como si fuera a la playa como nadie Como para ir a Que la yo es mi hijo Que onda Ah chingo Si es? Michael Si esta vivo No no Tomando el sol y orinando Vídeo Y ya te lo dejamos Bueno amigos estamos en un nuevo video mas Claro que si, ya que estoy sacando el río Y ya nos hacía falta Y hay calor ahí Ahí hay una moto, pero sabe de quien se la Y nosotros está allá Y ahí hay otro Allá había personas aquí Nosotros pensamos que este río No era muy visitado Nosotros pensamos que este río no era muy visitado Eso pensai eh pero vemos que si, ay mira ya me encontré esta piedra aqui que parece no se se me hace curioso ver a mi me gusta coleccionar piedras que son de diferente color o diseño no se te imaginas hay que buscar piedras, yo he visto bastantes tiktoks allá ven lo que es aquí o ven ah voy a hacer mi vuelta ya esperate no voy a lavar mi playera porque mi mamá me dijo que no me iba a lavar cámara lenta vio allá vamos a una pareja a pescar creo que va voy a llevar el teléfono hay demasiadas piedras acá hay demasiadas piedras acá no 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 si ademas venimos al rio porque hay mucho calor entonces venimos a refrescarnos y se preguntaran por que solo nosotros dos porque osea esta estudiando y ademas esta bien hermoso aqui como para el sol no se mira nada pero esta bonito pero esta bonito verdad el paisaje esta chingón bien chevere si como para hacer una una como forma de de balcón para ver para los expertos que también conocen de ese tema no ustedes creen que hay oro aquí o no ustedes creen algunos expertos ahí que están viendo el video que será que aquí se encuentra oro comuníquese con nosotros bueno si ah no no es 11 en la costa ya mano es 11 esto parece a oro esto parece ah no es caca si es popo ah a ver a ver no lo tenemos buf ue de repente tiene que calor ah si cierto quién estará oriando allá arriba mira eres talbes es oro se hay miráis esta bonito en serio esta bien chingón mira como se frenan esto sea como estas Raas si ¿Está ahí? Sí Por allá no, porque ahí se ve un poquito hondo No sé si está hondo ¿Será que está hondo? ¿Vas a ir a ver? Pero es más para abajo ¿Está hondo? Bueno Siente para acá La verga está hondo Ya estoy bien Está hondo Yo me resbalé y no podía levantarme ya porque tenía la mano Está hondo ahí ¿Está solo en ese pedazo para allá abajo? A la madre como no me caí ahí con el teléfono Nadador profesional ¿Ahí hay una piedra? ¿Sí te asustaste? Sí No es que lo que sea cuando vas a pasar y te resbalas de un solo, es como que... ¿Y no te golpeaste los pies con las piedras? ¿Que hay bastantes piedras va? Está hondo ¿Sí está hondo? ¿No tocaste entonces? No No, no, no Yo aquí me resbalé con una piedra ya viéndote que ibas para allá dije Madre ¿Qué voy a hacer? La llave la carga queda para ir Ya está hondo ya Ah, ah bueno ¿Para qué le dije? ¿Para qué le dijiste? Encontramos una piedrita jade Borrísimo Mira, así como aquí ve Donde está tirado todo esto Así es como buscan los profesionales Bueno, más profesionales Solo encontramos esas cosas que se pega en los imanes Esa tierrita negra Tierra manita Tierra manita Tierra manita Ay, ay, ay Uy, se me cayó Uy, se me cayó Uy, se me cayó Uy, busqué Tal vez si era, va No, no, aquí está aquí Ahí está, ve Ahí está, ve Ahí está, mira Ah, sí, como pez Ay, 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 ay Jade va bien pez Ver... ¿Se fue? Sí Aquí está por acá Este, güey, ¿qué está haciendo? ¿Qué haces, güey? ¿Ah? ¿Qué haces? Verás que encontré una piedra jade, güey No mames, en serio A ver ¿Qué? ¿La partiste? Mira, güey Dice que hace media hora que estaba de darle Mira toda la piedra que he partido Y ahora no se parte Ay, hay una partida, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Es por la claridad, pera Ya corta esta Digo que sí es jade Verde, ahorita se me da verde, no? Sí, en la cámara no se ve verde Qué pedo con vos Pero ya vieron Qué los de parte Un saludo Siempre Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.